Una persona fue asesinada este viernes en la colonia Lomas del Carril, en el municipio de Temisco. La víctima al parecer se opuso a un asalto, aunque de manera inicial se reportó que el homicidio había sido durante una riña. A las 7.30 horas, la Fiscalía General del Estado recibió el reporte de que había una persona herida en la calle Melchorocampo de la referida colonia a la altura de la base de la Ruta 16 y del Centro de Salud. Esta persona se llamaba Israel N., de 41 años de edad, quien ya se encontraba sin signos de vida al llegar los elementos de seguridad pública. El lugar fue resguardado por agentes policíacos hasta que arribó el personal de la Fiscalía General del Estado para llevar a cabo las perquizas. El individuo, quien al parecer trabajaba en una empresa refresquera, se dirigía a su trabajo cuando fue víctima del asalto cometido por dos delincuentes, según versión de los testigos. Gracias. 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 Gracias.